No sé... ¿Qué? No te gustan los chicos A ver... Puede ser una gran atracción física que te genera a esta chica que es una chica No, me enamoré, me enamoré, me gusta, me divierte Pienso todo el tiempo en ella, imagino toda la vida con ella, ¿qué querés? No lo puedo creer, no lo puedo creer ¿Qué no puede creer? De hecho, de verdad, vos y Don Chino, vos y Don Chino, ustedes están... Estamos saliendo, saliendo, ¿cómo querés que te lo digas? ¿Por favor, déjame algo fuerte, gracias Sí, está bien Sí, muy bien En serio me hiciste un chipazo No tiene vuelta atrás el chipazo No tengo todas las atracias abiertas No, bueno Me perdí ¿Pero no te pasa algo? No, ¿por qué? ¿Por qué te pasa algo? No te voy a decir que te pasó Me enteré por alguien Estás yendo a un grupo de ayudas adictos al sexo y... Las parejas funcionan al diálogo Cuando se dicen las cosas, no cuando se las guardan, ¿no es cierto? Yo tengo mis procesos Y... No quiero decir algo de lo que después me arrepienta Así que prefiero que hablemos en otro momento ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? ¿A mí que nada? ¿Qué me va a pasar? ¿De qué he dormido? ¿Arriba de qué? De nadie ¿Abrime la puerta entonces? ¿A mí que voy a abrir la puerta? No tenés nada que ocultar, abrime la puerta ¿Por qué hablar de la puerta? ¿Qué te pensás? ¿Qué te pensás? Me hubiese quedado en mi casa Pero no hubiésemos dormido nada tampoco Bueno, por eso No es el momento ni el lugar de tener esta conversación No somos alumnos del colegio Eso es Con... Convivimos Podemos hablar en cualquier otro momento Te pido por favor que respetes mi tiempo Lo que espero de mi pareja Es que mínimamente respete mi tiempo Que te apoye, que lo vente No vente, no vente, no vente, no vente No vente, no vente, no vente Vente para que sea una persona que no se... ¿Escuchá una cosa vos y tus temas de familia? ¿Bien? ¿Cuál? Solo con los chicos, sin la aura Dame el papelito ¿Quién? Permiso, Rodrigo Este papelito Bueno, este... bueno, me voy para tribunales A tribunales Sí ¿A tribunales? ¿No somos tribunales? Sí, a tribunales Qué bueno Pero es que ustedes son expertas en el horario de tribunales ahora No, digo, porque... Bueno, bueno, bien Vamos, te acompaño Habla Abajo ¿Qué pasa? ¿Estás a enojar mucho, mi tío? ¿Cómo? Tuviste una mala noche, no es mi culpa ¿Sí? El día medio raro cuando pasó ayer Esa es loca Loca ¿És? ¿Pobre? ¿Pobre? ¿Qué necesitas, qué querés? Evidentemente vos y yo nos equivocamos a mudarnos juntos tan apresuradamente Hoy mismo voy a buscarme cosas por tu casa.